Aquí parado en la puerta de esta maldita cantina. Se me revela la ingrata que fue la cruz de mi vida, la que también por sus besos yo me perdía por herida. Yo hundido, dolido del corazón, viviendo de una limosna, durmiendo en cualquier rincón, perdido por un cariño, nomás tomando licor. Soy borracho y sin cantina, sin dinero y sin amor. Ay amigo cantinero, no me corras, déjame solo en tu puerta, no tengas mal corazón, déjame solo en toda la que será mi panteón. Soy borracho y sin cantina, sin dinero y sin amor. Ay amigo cantinero, no me corras, por favor, déjame solo en tu puerta, la que será mi panteón. No tengas mal corazón, déjame solo en tu puerta, la que será mi panteón. Dime solo en tu puerta, pero lo que será mi panteón. No tengas mal corazón.